A mí me gusta hablar de lo que ha cambiado el mundo. Totalmente ha cambiado en 20 o 30 años, ya las cosas son muy diferentes. Desde los niños, los novios, los matrimonios, todo ha cambiado. Especialmente los niños que ahora son niños precoces, de unas respuestas extraordinarias, hacen quedar mal a la mamá con las amistades, a la hermana con el novio. En fin, dan unas respuestas que dejan loco a todo el mundo. Por ejemplo, en la escuela está el niño que llega llorando donde la maestra, señorita, ese niño me golpeó un ojo y me puso un ojo colombiano. Me pegó a la traición, ese niño me golpeó. Dice la maestra, por Dios, como le volvió la cara. ¿Qué va a decir su mamá? Formen los niños del colegio. ¿Usted es capaz de identificar al que lo golpeó? Sí, señorita, yo tengo la oreja de él en el bolsillo. Y casi todos los niños son así. Otro niño le dice al papá, papi, te digo una mentira bien grande. Dígala. Papá. Y si es el muchacho grande de la casa que le prestan el coche, se va con su novia, con ella al lado a un sitio a bailar, sin darse cuenta que el pequeñito está dormido en la parte de atrás. El chico con su coche manejando, feliz. Qué bien, la voy a pasar. Al llegar al sitio donde iban a bailar, le dice a la chica, ¿y entonces qué? ¿Cómo va eso? ¿Qué hubo? ¿Sí o no? ¡No! Entonces se va a pie para su casa. Al niño le quedó trabajando la cuestión, al día siguiente agarró el triciclo y le dice a la amiguita, vamos a dar una vuelta en triciclo. Corta. Dice la niña, bueno, pero no muy lejos. Se la llevó a la cuadra de la casa y le dice, ¿y entonces qué? Se resuelve. ¿Sí o no? Dice la niña, sí. Hijo, está, ándate en triciclo, yo me voy a pie. Bueno, pero los noviazgos también cambian. Una muchacha le dice al novio, ¡Luis! ¡Ay, Luis! Tus besos queman. Y dice él, es que usted no da tiempo para botar el cigarrillo. Hay otros que no cambian porque son personas que desafortunadamente tienen un defecto, como el gangoso que decía don Francisco ahora, y esos no cambian naturalmente, pero les pasan muchos problemas. Por la calle va uno de esos gangosos con dos maletas, quejándose, cubierto de sangre. ¡Ay, qué golpeada tan horrible que aporteada! Vea cómo me volvieron la cara. Le dice un amigo, ¿qué te ocurrió? Cómo le parece como me dejaron el labio partido. Mi sonrisa permanente en el labio superior. Y vea la oreja colgando. Me tengo ni aporriada a mi señora. ¿Su señora? A mí me hace eso mi esposa y agarro un cuchillo y la pico en pedacitos. ¿Y qué creen? Que llevo aquí en las maletas. Y otro de esos gangosos le faltaba este brazo. No te decía, sino esta partecita. Dicía, ¿cómo le parece mi brazo? Yo era pescador. Me llamo Manuel, ahora me dicen el mocho. Y este reloj, este reloj que tengo aquí me lo dio mi tía. Es una belleza. ¡Ay, qué maravilla el reloj! Este es mío. El reloj me lo dio mi tía. Este es el reloj. Le dice el amigo, muy lindo el reloj. Pero no te lo pongas ahí que se ve muy mal. Póntelo en el brazo derecho. ¿Sí? Y la cuerna se la da a su madre. Hay otras personas que no cambian. Otras personas que no cambian son esos que son hombres pero están en preaviso. O han estudiado para hombres y no se han graduado. Y había uno de estos tipos que le daban ataques. Y los ataques era que, ¡ay, me dio el ataque! ¡Me dio, me dio! ¡Me dio el ataque! ¡Ay, me dio! ¡Me dio el ataque! ¡Me dio! ¡Me dio el ataque! Y un día decía el tipo que me está ocurriendo, voy a tenerme que ir a confesar. Se funde el sacerdote y le dice, Padre, yo soy un hombre normal. Mi voz, perfectamente masculina, pero me dan ataques. ¡Y me volvió! ¡Me volvió! ¡Me volvió el ataque! El sacerdote aterrado le decía, cálmese, hijo mío, cálmese, cácese. Me caso, me caso, me caso, me caso, don Francisco, me caso. Y se casó. Y cinco días después de la boda le decía a la mamá a la muchacha, mi amor, ¿estás contenta en el matrimonio? Dice la muchacha mamá. Estoy tan triste. Tan triste, tanto, tanto. ¿Qué te parece que el día de la boda, llegamos a la alcoba, y mi marido me quitó la ropa, se la puso, ese güey no ha vuelto. Y otro de esos está aquí en Villa del Mar, se paseaba por la playa gritando, las olas del mar, las olas del mar, las olas del mar. ¡Ay, que me picó! Me picó una estrella. Las estrellas al infinito, las olas del mar, las olas del mar. ¡Ay, que me picó! Otra estrella. Las estrellas al infinito, las olas del mar, las olas del mar. ¡Ay, que me picó! ¡Que se quede el infinito sin estrellas! Hay un problema ahora es con los transportes. Los transportes han cambiado mucho, y se nota más el accidente de un bus que el accidente de un avión, con la cantidad de smog que dejan todos los automovilistas. Dicen que Chile, por ejemplo, Santiago tiene una cantidad de automóviles espantosa. En dos años va a tener el doble. Es decir, que el que quiera atravesar la avenida O'Higgins, pues va a tener que aprovechar ahora. Y ahora todo el mundo está queriendo comprar carros europeos, que son pequeñitos. Pues por todo el centro venía un carrito europeo a una velocidad espantosa en zig-zag y un carabinero en motocicleta. ¡Deténgase! ¡No puedo! ¡Pare! ¡No puedo! ¡Detenga el coche! ¡No puedo! A las dos cuadras de tú el cochecito y llega el carabinero. ¿Por qué no se detenía? No tenía frenos. Pero sin frenos, si usted a esa velocidad por el centro ha podido matar a alguien. ¡Ay, qué culpa tengo! A ver su carné. ¿Cuál? ¿Carné? Pero sin carné y sin frenos y a esa velocidad. ¿Los papeles del carro? No, venía desenvuelto. Señor, ¿los papeles de propiedad del carro? Ah, no, yo no tengo. Pero ¿cómo le parece? ¿Sin frenos, sin carné, sin papeles? ¿Conmigo a la comisaría? ¿Por qué? ¿Yo? ¿A la comisaría? No. ¿Por qué? Yo estaba montado en la montaña rusa ese carrito de desafogio. ¿Qué culpa tengo? Y después vienen estos buses entrando a la ciudad totalmente llenos de gente lloviendo, el piso liso, las diez de la noche y el chofer tomando las curvas a mil. Y en el bus una señora histérica gritando, ¡Despacio! ¡Nos va a matar! ¡Ay, no corra! ¡Nos va a matar, idiota! Señor, usted que es amigo del chofer, dígale que no corra. Dice, ni riesgos. Ese hombre se pone furioso cuando uno lo despierta. Yo no lo despierta. ¡Gracias!